Podcast, espacio memoria, excesma. Para que la voz no se calle nunca. La dictadura intentó utilizarlo en el mundial de 78 para ocultar sus crímenes. La relación entre 78 y el centro clandestino de detención es más. Los partidos que van a tener lugar en el lugar donde va a estar, a pocos metros, pero ganó, 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 ganó. Cuando él dijo ganamos, 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 yo tengo la certeza absoluta que la revivo siempre. Si ellos ganaron, nosotros perdimos. Para que la voz no se calle nunca. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Para que la voz no se calle nunca. El podcast del espacio memoria, excesma. En este capítulo, Germán y Mónica les contarán sobre la relación entre el mundial 78 y el centro clandestino de detención ESMA. ¿Qué papel jugó la organización del mundial 78 en la Argentina durante la última dictadura? ¿Qué imagen deseaba transmitir al mundo? ¿Qué fue la campaña de denuncia realizada por exiliados y sobrevivientes del centro clandestino de detención en el exterior? ¿Qué respuesta articuló la dictadura? ¿Qué sucedía en los centros clandestinos mientras se jugaban los partidos? ¿Qué acciones llevaron a cabo los y las familiares de las personas detenidas desaparecidas durante el mundial? Empecemos por la organización del mundial. ¡Argentina! ¡Aquí el mundial! El 29 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de Estado y destituyeron de su cargo al presidente Arturo Illia. Unos días más tarde, el 6 de julio, se llevó a cabo el 35º Congreso de la FIFA en Londres, donde la Argentina fue elegida como sede para organizar el Mundial de Fútbol de 1978. Diez años más tarde, en 1976, la historia volvió a repetirse. Un nuevo golpe militar derrocó al gobierno de Isabel Martínez de Perón y fue en ese contexto dictatorial que se pusieron en marcha los preparativos de aquel mundial de fútbol. La previa En julio de 1976, a través de un decreto, la Junta Militar creó el Ente Autárquico Mundial 78, que, como lo expresa su artículo 3, tenía por misión plantear y o replantear las políticas específicas relacionadas con el evento. Su autoridad principal fue el general Omar Actís, quien fue nombrado presidente del organismo. Pero fue asesinado en un episodio aún no aclarado. Fue reemplazado por el general Antonio Merlo. Sin embargo, el hombre fuerte que terminó manejando los hilos y tomando las decisiones respecto a la planificación del Mundial, fue el contraalmirante Carlos Lacoste, quien respondía a las órdenes del almirante Macera, máximo jefe de la Armada Argentina. La organización y puesta en marcha del Mundial implicó, hacia adentro de las Fuerzas Armadas, debates y disputas sobre el costo y el desarrollo de la infraestructura necesaria para la competencia. Las personas que respondían a los intereses del titular del Ministerio de Economía, Martínez de Hoz, estaban descontentos. En este sentido, las críticas del secretario de Hacienda, Juan Alemán, entre otros funcionarios, no se hicieron esperar. Ellos cuestionaron el costo del Mundial, argumentando que sería un gasto muy importante para las arcas públicas. Álvaro Alzogaray, por ejemplo, decía que la primera de las prioridades económicas era frenar la inflación, que constituía el más agudo de los problemas y dejar de invertir 700 millones de dólares era una importante contribución. A pesar de las críticas realizadas desde el Ministerio de Economía, la inversión en las obras fue muy alta. El ente autárquico mundial reformó los estadios de River Plate y Vélez Arfien en la Ciudad de Buenos Aires, el de Rosario Central, en Santa Fe, y ordenó la construcción de otros tres estadios en Mar del Plata, en la Ciudad de Mendoza y otro en Córdoba. Escuchamos al general Merlo, titular del ente, referirse al desarrollo de la construcción de los estadios. En este momento sería conveniente hablar de cifras, general. ¿Cuál es el costo del estadio de Córdoba? El costo de inversión, exacto. Es decir, el monto de inversión en Córdoba equivale más o menos. Es decir, acá hay que hacer una aproximación porque la inversión se hace en cinco ejercicios para las obras de Argentina, es decir, realizadas en Argentina y en ocho ejercicios para los elementos de importación. Así que para llevar a manera constante hay que hacer una aproximación, calculo que entre 22 y 25 millones de dólares, equivalente a 22 y 25 millones de dólares. El ala macerista, dentro de la organización del Mundial, reivindicaba la realización del campeonato porque brindaba la posibilidad de mostrar una imagen de orden, progreso y paz hacia la comunidad internacional. Su diagnóstico partía de la idea de que en el exterior se estaba montando una campaña de desprestigio contra los militares que tenían como objetivo la visibilización de los crímenes cometidos por la dictadura y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Mundial 78. Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Continuemos por el camino trazado, haciendo cada día un poco más y mejor para lograr el país que deseamos. Argentina. Voluntad de los argentinos. Para que la voz no se calle nunca. Ya transcurrido dos años del comienzo de la dictadura militar, con las organizaciones populares diezmadas, pero con las madres de Plaza de Mayo y familiares de detenidos, detenidas desaparecidos, denunciando la desaparición de sus hijos e hijas, se comenzó a palpitar el clima previo al campeonato mundial. Con el plantel de la selección ya confirmado, el gobierno de facto comenzó a montar una campaña de prensa apoyada y asesorada por la empresa norteamericana Burso Master, que buscó presentar a la Argentina como una nación de paz. La empresa estadounidense recomendó el envío de periodistas nacionales a distintas redacciones del extranjero para contar las supuestas bondades del país y para contrarrestar la información que, a partir de testimonios de sobrevivientes, comenzaba a circular en el exterior sobre los centros clandestinos de detención y los miles de desaparecidos y desaparecidas. También surgió que los periodistas extranjeros realizaran viajes por el territorio nacional, mostrando las riquezas naturales y una Argentina en orden. La propaganda en el exterior fue llevada adelante por el Centro Piloto París, una dependencia de la Marina creada en 1977 que intentó modificar la perspectiva diplomática internacional hacia la Argentina. Escuchamos a Andrés Castillo, sobreviviente de la ESMA, referirse al Centro Piloto París. Luego supe de cosas que contaban ellos, por ejemplo, que habían creado el Centro Piloto París, que era una oficina que funcionaba paralela a otra oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que estaba intercomunicada, que era a fines de propagandizar o hacer propaganda de que en la Argentina no se violaban los derechos humanos. En simultáneo, la dictadura implementó una campaña de carácter nacional dirigida a la prensa local. Tenía como objetivo la unificación del discurso a comunicar dentro del país con consignas que apelen al sentimiento nacional y a la buena conducta e imagen que debían asumir los argentinos durante ese mes de junio. Les compartimos una propaganda oficial que retrata los valores que debía tener el pueblo argentino ante la llegada de los turistas extranjeros. Walter K. Kaplen... Kaplenmann, Frankfurt, 1941. Uy, qué bárbaro. Es el pasaporte de un alemán. Seguro que vino para el mundial. Dale, vamos a guardarlo de recuerdo. Sí, dale. Pero el hombre que lo perdía va a estar preocupado. ¿Te imaginás si te pasara a vos? Sí, tenés razón. Creo que lo mejor es ir a devolverlo. ¿Vos sabés dónde queda la embajada de Alemania? Creo que lo mejor es ir a la policía. Vamos. Hermoso ejemplo, ¿verdad? Digno de ser imitado por todos. Sí, por todos. Por usted, señora. Por usted, señor. Por mí. Y por ustedes también, muchachos. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos. Con buena letra. Y va a ser mundial. Varios medios gráficos colaboraron en la difusión de ese horizonte de sentido. Como la revista Para Ti y la revista Deportiva El Gráfico. Por ejemplo, la revista Para Ti difundió unas postales que los lectores podían completar para que fueran enviadas al exterior. Que describían la supuesta normalidad por la que transcurría el país. La revista El Gráfico, por su lado, publicó el 13 de junio una supuesta carta escrita por el capitán de la selección holandesa, Ruth Kroll, que estaba dirigida a su hija. A continuación, compartimos un fragmento de la misma. No te asustes si ves algunas fotos de la concentración con soldaditos de verde al lado nuestro. Esos son nuestros amigos. Nos cuidan y nos protegen. No tengas miedo, papá está bien. Tiene tu muñeca y un batallón de soldaditos que lo cuida. Que lo protegen y que de sus fusiles disparan flores. Dile a tus amiguitos la verdad. Argentina es tierra de amor. Esta carta no había sido escrita por Ruth Kroll. El jugador holandés la desmintió categóricamente cuando se enteró de que había sido publicada. Escuchamos al periodista Juan José Pano, quien entrevistó al jugador. Muchos años después, vino a jugar Kroll un partido de fútbol acá en la Argentina. Un campeonato que organizaba Tinelli. Yo trabajaba en Página 12 y lo entrevisté a Kroll. Hablaba en italiano porque había estado jugando en Italia. Y le llevé la carta y le mostré la carta. Y lo primero que me dijo fue ¿Cómo le voy a escribir a mi hija en inglés si mi hija es holandesa? Y dice, no, es absolutamente falsa esa carta. Y no dio demasiadas explicaciones de por qué no lo denunció todo lo que debió haber denunciado en ese momento. Me parece que estaban demasiado metidos en lo futbolístico y pasó de largo el tema. Pero fue tremendo lo de esa carta porque además hubo gente como José María Muñoz que la reproducían todo el tiempo y se hablaba de esta carta y se hablaba como de una... hasta una canción hicieron con esa carta terrible en la que decía que de los fusiles de los soldaditos disparan flores, flores. Mirá si van a disparar flores. A su vez, estos y otros medios publicaron notas de opinión con múltiples agravios a las madres de Plaza de Mayo. Buscaban desprestigiar su lucha y desarticular el movimiento de denuncia que junto a otros grupos buscaban a las personas secuestradas. Los organismos de derechos humanos a pesar de todos estos ataques continuaron buscando a sus familiares desaparecidos. Escuchamos entonces el testimonio de Graciela Lois integrante de los organismos de derechos humanos familiares detenidos desaparecidos y detenidos por razones políticas que nos cuenta cómo se la ingeniaron para continuar la búsqueda durante el Mundial. Durante el Mundial 78 seguimos trabajando seguimos buscando seguimos denunciando pero se dio una oportunidad en esas fechas que era la afluencia de gente los periodistas que iban a venir y particularmente era un lugar un espacio donde se podía propagandizar se podía hablar o por lo menos nuestras denuncias sobre desapariciones podían ser tener mejor eco. En este contexto es que a nosotros con con Lita Boitano y otra compañera Liliana formamos parte no institucionalmente como familiares pero sí aprovechamos que nos llegaban entradas para ir a la cancha y podíamos repartir volantes y así fue que lo hicimos en el partido en River entre Alemania e Italia fuimos a la cancha entramos como cualquier público obviamente pero entre las ropas entre escondidos llevábamos volantes volantes para poder no repartir uno a uno porque era imposible posteriormente y en los archivos del ente el ente que tenía su cargo el el mundial 78 aparece que en un grupo especial de gendarmería estaba ahí en River para evitar que se hicieran actos o manifestaciones en contra del mundial que es lo que se venía haciendo desde afuera y eso lo sabemos después que por ejemplo quienes vendían Coca-Cola o lo que fuese y estaban acomodando a la gente en sus lugares eran gente de la gendarmería había un escuadrón o una especie de de compañía que se hizo cargo de eso lo que hicimos nosotros fue entrar con todo el mundo sacar después en un baño los este los volantes y aprovechar de meternos en los baños y dejar volantes adentro de los baños sin que nos vieran y así poder ir llevando no pudimos la intención un poco era tirar volantes que se viera más pero era imposible este y así hicimos eso tal vez nadie lo leyó tal vez pero para nosotros era una emoción primero este ver que esos volantes no sé si es emoción pero por lo menos esos volantes que ya ni me acuerdo lo que decía pero estábamos denunciando precisamente que había desaparecidos y nosotros en nuestro carácter de familiares de detenidos también políticos no en el caso mío pero como organización denunciábamos que los presos políticos eran rehenes porque en el desplazamiento que hacía Videla o gente de la junta de un lugar de un lugar a otro donde se jugaba el mundial llevaban llevaban gente en el caso de que a ellos les pasara algo esos eran sus rehenes y los podían matar bueno esa fue digamos nuestra experiencia de mezclarlos con la gente y poder dejar esos volantes este por por la cancha lo otro era también tratar de buscar y de contactarse con toda la prensa extranjera porque sabíamos que es esto que nosotros denunciamos que era bastante difícil que llegara a la prensa nuestra porque la prensa tenía la orden de que no podía recibir ningún comunicado nuestro entonces lo que hacíamos que lo aprendimos gracias a una compañera cuyo hijo periodista estaba desaparecido que era ir a las agencias extranjeras entonces dejamos todo ahí las agencias los mandaban para afuera y cuando volvía de rebote los periodistas argentinos podían tomarlo y se tuvo una estrategia para poder denunciar lo que estaba pasando acá y que los desaparecidos eran reales que no eran unos supuestos desaparecidos a su vez las madres de Plaza de Mayo aprovecharon la visita de una gran cantidad de medios de comunicación extranjeros para tratar de contarle al mundo la situación represiva que atravesaba el país el primero de junio de 1978 comenzó el mundial fue un jueves y mientras comenzaba a rodar la pelota en el monumental en la Plaza de Mayo las madres hacían su ronda alrededor de la pirámide que fue la forma que encontraron de reclamar por la aparición con vida de sus hijos e hijas mientras la mayoría de los medios cubrió el partido inaugural la TV holandesa estuvo en la plaza entrevistando a las madres escuchamos un fragmento de esa entrevista que dice que tenemos un mundial en paz el gobierno dice que ustedes son mentirosos nosotros somos mentirosos que estamos estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron está todo todo comprobado en el palacio de justicia están todos los testimonios en el ministerio de hacienda el ministerio de hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias la policía federal tiene todas las denuncias está todo todo testimoniado eso lo que el gobierno diga no es que dice mentira miente miente hace dos años que estamos así dos años dice que se autosecuestraron mi casa particular allanaron cuatro veces mi casa me llevaron y me torturaron para que dijera donde estaba mi hijo esa es la argentina que tenemos no los queremos a uno a mi hijo yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres ¿cuántos son ustedes? miles 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 en todo el país miles me permite nosotros solamente queremos saber donde están nuestros hijos vivos o muertos pero queremos saber donde están que nos entreguen el cadáver nos dicen nos dicen 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 que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la argentina nosotros que somos argentinas vivimos en la argentina les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor mucha angustia mucha desesperación dolor y tristeza porque no nos dicen donde están nuestros hijos no sabemos nada de ellos nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre su hijo angustia porque no sabemos si están enfermos si tienen frío si tienen hambre no sabemos nada y desesperación señor porque ya no sabemos a quién recurrir consulados consulados embajadas ministerios iglesias todas partes se nos han cerrado todas partes se nos han cerrado las puertas por eso les rogamos a ustedes les rogamos a ustedes son nuestra última esperanza por favor ayúdennos ayúdennos por favor son nuestra última esperanza para que la voz no se calle nunca al mismo tiempo que en la Argentina los organismos de derechos humanos denunciaban los crímenes de la dictadura ya desde 1976 se fueron conformando algunos movimientos de denuncia a la dictadura en el exterior integrados por exiliados argentinos que llegaron a Europa escapando de la represión comenzaron también a fomentarse en países como Francia y Holanda comités que tenían como objetivo evitar la participación de sus combinados nacionales en el mundial la premisa básica era que no se podía desarrollar un mundial en un país donde existían campos de concentración en Francia por ejemplo alrededor de 150 comités desarrollaron actividades para concientizar sobre lo que ocurría en la Argentina esto se tradujo en la realización de afiches como así también una parodia del diario Lepoc denominado Lepic todas estas acciones lograron concientizar a buena parte de la ciudadanía francesa sobre lo que ocurría en Argentina a tal punto que a medida que se acercaba la fecha del mundial los ciudadanos mostraron su malestar por la participación de la selección en el evento deportivo escuchamos Alberto Girondo sobreviviente de la ESMA referirse a estas acciones previo al mundial del 78 es decir en los meses a partir de enero del 78 hubo mucho mucha actividad en Francia sobre la participación o no del mundial hubo toda una propaganda le participaron artistas muy conocidos se hacían movilizaciones ante la embajada argentina en París donde se hizo una campaña de no participación en el mundial y lo se daba como consigna si se quiere de que los partidos iban a tener lugar en el monumental Cancha de River a pocos metros del lugar donde se torturaba y se asesinaba el lugar más conocido más famoso es decir la ESMA llegó ya en el momento del mundial a ser el símbolo mismo de la represión de la dictadura por su parte en Suecia hubo debates sobre la participación de su seleccionado en el mundial esto fue consecuencia de la desaparición de Dagmar Hagelin de orígenes suecos ella fue secuestrada en enero de 1977 por un grupo de tareas de la armada y vista en la ESMA el secuestro y posterior desaparición de Dagmar originó en Suecia una campaña de boicot al mundial 78 tan fuerte fue el debate que el presidente de la Federación Nacional de Deportes de Suecia Carl Freofson anunció que no habría sanciones a los jugadores que decidieran no participar en el torneo ninguno renunció fue entonces que el diario más vendido del país Afton Bladet puso en tapa una caricatura de los jugadores suecos de espaldas en las camisetas en lugar de números llevaban el nombre de la chica desaparecida fue el técnico Avi Eriksson quien rechazó cualquier compromiso con la cuestión cuando advirtió que el plantel iría a la Argentina a jugar al fútbol no a hacer política esto no impidió sin embargo que algunos integrantes del plantel de Suecia fueran a ver a las madres de Plaza de Mayo de forma similar en Holanda se motorizaron acciones tendientes a concientizar y visibilizar lo que sucedía en Argentina por ejemplo se realizaron partidos de fútbol en las plazas donde jugaban exiliados argentinos con camisetas de Holanda y holandeses con la camiseta de Argentina manchadas de sangre a su vez en este país se organizó el Comité de Solidaridad Argentina-Holanda que tenía como objetivo denunciar las violaciones de derechos humanos en nuestro país este comité visitó al seleccionado holandés y le explicó lo que sucedía en el lugar donde se iba a jugar el Mundial ¿Cómo se relacionan todas estas denuncias realizadas en el exterior con lo que sucedía en la misma época en la Escuela Mecánica de la Armada? Escuchamos al sobreviviente Martín Gras vincular ambas cuestiones En esos momentos en algunas embajadas fundamentalmente las europeas había ya una muy fuerte presión de organizaciones de derechos humanos argentinas algunas la CADU la Comisión Argentina de Derechos Humanos con sede central en Madrid era la más conocida de todas pero había varias más y por otro lado ONGs de derechos humanos de diversos países que ya llevaban una campaña activa de denuncia sobre las atrocidades de la represión argentina piensa usted que estamos más o menos casi en un periodo previo al mundial y todo el tema de la famosa imagen argentina en el exterior y todo el tema de la famosa campaña anti-argentina era una preocupación central de la Cancillería lo cual la convertía en una preocupación central de inteligencia de armada e indirectamente lo convertía en un tema de interés importante para el grupo de tareas en el marco de la lógica que primaba dentro de la ESMA es decir la ilegalidad la clandestinidad y la arbitrariedad desde 1977 los represores comenzaron a utilizar a detenidos y detenidas desaparecidas para satisfacer diversas necesidades materiales económicas y políticas del grupo de tareas en general y de macera en particular la forma en la que esto se llevó a cabo fue el trabajo forzado bajo amenaza de muerte se seleccionaban personas secuestradas para que realizaran diversas tareas estas podían ser en función de las necesidades represivas desde acondicionar espacios del casino de oficiales el edificio del predio donde fueron llevadas a la mayoría de las personas secuestradas a producir documentación falsa que sería usada por los marinos o redactar textos analizar artículos periodísticos y realizar traducciones estas últimas tareas mencionadas de tinta intelectual se hicieron en un área denominada pecera dentro del casino oficiales ¿cuáles fueron las experiencias vividas por las personas detenidas desaparecidas que realizaron trabajo forzado en el contexto del mundial 78? escuchamos a Ana María Martí referirse a lo que ocurría en pecera durante el mundial 78 también realicé trabajo esclavo en la pecera sobre todo traducciones de francés en la época del mundial 78 me traían recortes de diarios franceses y me pedían que haga la traducción sobre todo de todo aquello que tenía que ver con un boicot que se estaba haciendo en Francia al mundial 78 las acciones llevadas a cabo por los marinos relacionadas al evento deportivo comenzaron mucho antes del pitazo inicial para mayo de 1977 a un año y un mes de ese pitazo un secuestrado de la ESMA Raúl Cubas fue obligado a participar de una conferencia de prensa de César Luis Menotti técnico del Combinado Nacional de Fútbol la dictadura pretendía lograr declaraciones que la favorecieran en la voz del mister argentino a continuación escuchamos el testimonio de Cubas sobre ese momento Raúl estuvo detenido desaparecido entre 1976 y 1979 es sobreviviente testigo y creyente en los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA para la época del mundial de 1978 yo Raúl Cubas estaba detenido desaparecido en la escuela de mecánica de la armada y para ese entonces realizaba trabajo esclavo en la oficina de prensa que había montado la armada en el sector que se denominaba la pecera que estaba en el altillo del casino de oficiales mi tarea ahí era revisar los telex que venían de Francia y España con noticias sobre la situación que se vivía en Venezuela sobre todo las denuncias que hacían los grupos de exilados y grupos de solidaridad en distintos países de Europa algunos de los cuales boicoteaban en el mundial y otros propiciaban que se hiciera pero que en Argentina los periodistas se pudieran dar cuenta de la realidad represiva que se vivía en el país en esas circunstancias el teniente Rolón que era el encargado responsable de la pecera me dijo que teníamos que tener una estrategia para contrarrestar lo que ellos llamaban la campaña anti-argentina en el exterior y me dijo que íbamos a hacer un reportaje al director técnico de la selección Amenotti para tratar de incidir en mostrar una mejor imagen del país con sus declaraciones ese es el inicio de lo que después fue la rueda de prensa y sus consecuencias en el mes de mayo cuando Menotti anunció una rueda de prensa en la concentración de la selección en Ezeiza me sacaron de la ESMA junto con el oficial Juan Carlos Rolón y entramos al predio de la selección donde se daba la rueda de prensa mi primera sorpresa fue que al entrar en la guardia de custodia a la entrada del predio descubrí a uno de los suboficiales que trabajaban que estaban en la ESMA y eso me puso muy nervioso y me dio la idea de que evidentemente la marina controlaba todo lo que tenía que ver con la organización del mundial bueno llegamos se dio la rueda de prensa donde creo que el tema fundamental era cómo iba a quedar el equipo de Argentina y se discutía en ese momento si entraba en el equipo el Beto Alonso y otros jugadores cuando termina esa rueda bueno Rolón me dice bueno voy a hacerle la entrevista a mí me habían fabricado unos carnet falsos de periodista que los entregué en el juicio en el primer juicio de la ESMA como prueba y la entrevista iba a ser para una revista del Ministerio de Relaciones Exteriores que se difundía en todos los países finalizada la rueda de prensa le dije en ese momento a Rolón que estaba muy nervioso que prefería hacer la entrevista a Menotti a solas con él lo cual me dijo que sí él fue al cóctel que había para los periodistas yo había llevado una lista de compañeros que estaban en ese momento desaparecidos en la ESMA con la idea de evaluar si se la podía entregar a Menotti para para que eso fuera público yo ya había tomado la decisión de que no le iba a hacer ninguna pregunta de tipo político para que Menotti hablara sobre la situación de Argentina sino sobre su trayectoria sobre todas las estrategias para el mundial y la conformación de su equipo y así hice la entrevista y bueno en ese momento evalué que entregarle ese listado a Menotti y hablar de mi situación lo más seguro es que le pareciera muy surrealista y quizás generara un ¿cómo se llama? un un efecto contrario a lo que yo buscaba y por eso decidí no entregársela al otro día en la ESMA de nuevo en la pecera yo siempre revisaba como se llama la prensa nacional y también como dije antes la internacional y bueno salió una nota en el diario La Nación donde por esas casualidades de la vida el fotógrafo que cubrió el evento sacó una foto donde de costado donde aparece Menotti al lado como si fuera un periodista más estaba el teniente de Navío Rolón y al fondo contra la pared parada estaba yo cuando vi eso pensé en un momento esto es un como se llama una prueba futuro de lo que estoy viviendo entonces la recorté y no la incluí en el archivo que se llevaba ahí en la oficina de prensa y no hice mención de la foto cuando Rolón me pidió cuáles eran las evaluaciones de la nota de prensa esa entrevista debería haber salido en la revista esa del Ministerio de Relaciones Exteriores pero yo nunca la vi o sea no la trajeron del Ministerio de Relaciones Exteriores a la pecera unos meses después entre marzo y abril de 1978 en el marco del montaje de la campaña de difusión de la Argentina hacia el mundo se concretó la visita al casino de oficiales de la ESMA del periodista Michael Frenchman del medio británico The Times el casino de oficiales fue el edificio donde los marinos montaron las salas de tortura y el espacio de cautiverio de los detenidos desaparecidos entre otros espacios destinados a la represión el objetivo fue mostrar que allí no existía un centro clandestino sino una base de inteligencia de la marina montadas en las oficinas de la pecera escuchamos al sobreviviente Jaime Drí referirse a estos sucesos con motivo de la campaña del mundial en abril se armó todo un operativo para demostrar que en la escuela mecánica de la armada no había nada de lo que se decía fue prolijamente limpiado todo me acuerdo de lo poco que me acuerdo de personas es que Tito se lo vistió de oficial de marina para que Tito es pisarelo vestido creo que de teniente de marina para que esté como oficial de marina en la pecera porque estaba todo armado como centro de inteligencia y no de detención ni de tortura y a todos los de la pecera los llevaron creo que a una quinta por ahí por el Tigre que ya todos conocen pero a algunos entre esos a mí encerraron en una habitación de un oficial del casino creo que en el segundo piso o algo así en una pieza de un oficial de la marina para que la voz no se calle nunca durante todo el desarrollo del campeonato las y los secuestrados en la ESMA continuaron siendo sometidos a diversas acciones relacionadas con el evento deportivo los sobrevivientes lograron relacionar algunas de ellas con la campaña de propaganda pero a otras no lograron otorgarles un sentido concreto desde ya los marinos nunca explicaron por qué hacían las cosas una de estas situaciones fue protagonizada por el sobreviviente Carlos Bartolomé quien fue llevado a filmar la final del mundial en el estadio monumental mientras estaba secuestrado lo escuchamos en el final del mundial me mandaron con un gustavo y una custodia a la final del mundial del 78 me acreditaron y firmé el final de Argentina Holanda estando secuestrado en la ESMA material que nunca supe qué se hizo ni para qué sirvió tengo aquí simplemente para referendar esto la credencial de LEAM perdón señor qué es eso es la credencial de LEAM 78 emitida por Cancillería con mi nombre para poder ingresar al estadio para hacer esa filmación por supuesto todas estas cosas se hacían bajo el régimen de que nunca dejé de dormir en capucha nunca dejé de estar esposado nunca dejé de estar engrillado me sacaban las cosas me hacía la tarea que me ordenaban y volvía a la misma situación muchos de los partidos fueron transmitidos dentro del centro clandestino incluida la final del mundial una vez consumada la victoria del seleccionado nacional los marinos quisieron festejar con los y las secuestradas escuchamos a Graciela D'Aleo sobreviviente de la ESMA referirse a lo que ocurrió luego del triunfo frente a la selección holandesa como prueba digamos como objeto de este lavado de cerebro que ellos pretendían nos permitieron ver los partidos del mundial nos pudimos ver en un televisor que estaba en la pecera por lo menos podíamos ver los partidos del mundial y afuera la gente iba a las canchas y celebraba y aplaudía y se sentaban Videla y Agosti Macera a ver los partidos y en la capucha los compañeros que nunca salieron de la capucha más que para cuando lo llevaban al baño cuando lo llevaban más que para ser interrogados y torturados porque después solo salieron para el traslado definitivo escuchaban los goles cuando se jugaba en River así llegamos al final a la final del mundial que Argentina gana ese mundial y estábamos ahí este puñado de prisioneros viendo esa final del mundial y sí y en esta cosa insisto como describía antes en esta mezcolanza de la vida y de la muerte tan absolutamente inescindible que terminó el mundial y todos celebrábamos y ahí entró entró a costa entró a costa exultante diciendo ganamos ganamos le dio la mano a los varones a los prisioneros varones a las mujeres nos dio un beso y cuando él dijo ganamos ganamos yo tuve una certeza absoluta que la revivo siempre si ellos ganaron nosotros perdimos nos sacaron nos llevaron al playón de la ESMA nos subieron a los autos a mis limos de la ESMA y ya cuando llegamos a la avenida Cabildo en realidad ellos lo que querían es que nosotros viéramos cómo celebraba el pueblo argentino cuando llegamos a la avenida Cabildo era un mar de gente miles miles de personas quizás le pedí permiso a Febres que era el jefe digamos del vehículo en el que me llevan a mí yo dije que si podía asomarme porque los Peugeot tienen ese techito que se abre que si podía asomarme para ver a la gente y él me dijo que sí entonces me paré en el asiento y saqué la cabeza por ahí y yo mirando eso me puse a llorar y tuve una certeza y dije si me pongo a gritar que soy una desaparecida nadie me va a dar pelota porque eso también formaba parte de esto que decía antes de que nosotros no pertenecíamos al mundo de los vivos pensar el mundial no solo nos permite reflexionar sobre el poder concentracionario y sus efectos sobre quienes lo sufren sino que también nos habilita a pensar qué sucedía en la sociedad cómo era la vida cotidiana en el país y qué generó el poder concentracionario y el mundial sobre ella a partir de que los militares habilitaron discrecionalmente el espacio público para los festejos y que buscaron ejercer el poder total sobre los secuestrados y secuestradas surgieron algunos actos que liberaron relativa y momentáneamente la angustia y bronca de los detenidos desaparecidos son consecuencias inesperadas de aquello que los militares buscaron imponer dentro de los centros clandestinos y a la sociedad en general hoy en día este mundial que ocurrió en el marco de un estado que violaba de forma sistemática los derechos de la población sigue generando controversia y no es sencillo encontrarle un único sentido a lo ocurrido la pregunta sobre qué hacemos hoy como sociedad argentina con el mundial 78 sigue sin tener una respuesta final escuchamos al periodista Alejandro Wall y a la periodista Viviana Vila referirse a algunos posibles significados de este mundial en la actualidad lo primero claro es que la dictadura intentó utilizar la organización del mundial 78 para ocultar sus crímenes también para hacer negocios porque siempre hay que también machacar sobre esa sobre esa situación sobre lo que fue el movimiento de dinero la corrupción en torno a esos a esos dineros pero sobre todo para tratar de mostrar un país normal mostrarse al mundo como un país de paz esa consigna de los argentinos somos derechos humanos que en realidad surgiría tiempo después pero siempre la idea de tratar de ocultar sobre una fiesta popular como es un mundial de fútbol que además tiene la visibilización que tiene en todo el mundo en la televisión y en aquel momento con la televisión reciente televisión a color con la con la prensa de todo el mundo con la prensa cómplice por supuesto de de esos intentos por invisibilizar lo que en realidad sucedía en el país los centros clandestinos la tortura la desaparición los crímenes de estado que cometió la dictadura eso desde ya pero si vale la pena pensar si el mundial como como mayormente ocurre con los mundiales en rigor no terminan visibilizando poniendo sobre la mesa lo que lo que sucede porque precisamente hubo una prensa internacional que vino a contar partidos de fútbol que quizá que quizá desplegó en sus coberturas la la propaganda de de la dictadura pero también hubo una prensa que fue y le puso cámara a las madres de plaza de mayo y ahí están los testimonios que le puso el micrófono a las madres de plaza de mayo y están allí los testimonios que de pronto empezó también a organizar no solamente a los a los argentinos y las argentinas que estaban en el exilio también a un sector de la militancia que se mantenía clandestina y que intentaba resistir con distintas miradas por supuesto en algunos casos de boicot en otro en la idea de Argentina campeón Videla Alparedón pero la cuestión de esa visibilización que termina haciendo el periodismo internacional cuando llega cuando pone una cámara cuando de pronto que quizás no tenía los efectos más concretos en la Argentina en el país pero que si los empieza a tener en Europa sobre todo hace que de algún modo el mundial 78 aún con Argentina campeón aún tratando de mostrar a un país unido a un país en donde todo era color de rosas termina generando una grieta a la dictadura y no es casual que un año posterior al mundial al año siguiente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega al país para tomar denuncias las movilizaciones empiezan a hacer y sobre todo la organización de las madres de Plaza de Mayo comienza a ser mucho más visible el mundial del 79 aquel de Japón que es efectivamente el mundial en el que el logro argentino también coincide con aquellas filas para realizar denuncias sobre desapariciones de personas también se intenta utilizar para tapar por la dictadura y por sus voceros en los medios de comunicación pero de algún modo los mundiales también nos enseñan que son en rigor mucho más visibilizadores que lugares en donde finalmente todo se termina ocultando es cierto es cierto que puede mostrar simplemente esa parte y ese recorte que quieren demostrar sus organizadores pero también puede generar grietas el mundial 78 y cualquier imagen que nos aproxime a ese evento futbolístico no deja de estar atravesado por emociones que en mí provocan desgarro enojo que permanentemente creo que deben recordarse deben no olvidarse deben pedirse justicia permanentemente para entender de qué estamos hablando estamos hablando de la manipulación de las manipulaciones del deporte con el objetivo de mostrar una mentira una mentira de país del país de los derechos y humanos las manipulaciones que se han hecho utilizando al deporte son muchísimas siempre comparé el mundial 78 con aquello que preparó también Hitler en el 36 en los Juegos Olímpicos cuando preparó a su atleta a Lutz Long tan fantástico él y en la propia cara de Hitler esos Juegos Olímpicos y esa carrera se la ganó el negro Jesse Owens entonces siempre tuve esa comparación de de cómo alguien decide manipular y cómo el deporte a veces te da otras respuestas porque hay quien muestra y quien observa quien vende quien compra quien ofrece quien quiere creer quien quiere revelarse pero no era fácil revelarse el mundo con la desclasificación de los archivos conoció después todo lo pergeniado por los genocidas argentinos para mostrar en las diferentes embajadas del mundo provoca Escosor en lo futbolístico una magnífica selección repleta de talentos con un si querés un eje tipo filiol pasarela quempes para trazar así esa línea tipo columna vertebral pero hay términos que se repiten pero no por repetidos son menos valiosos o ciertos ¿no? provoca Escosor a partir de los testimonios que hemos escuchado del desgarro de esas madres a punto de parir siendo ultrajadas violadas lastimadas quemadas asesinadas con sus bebés repartidos en manos en manos llenas de sangre que partían de la ESMA a pocos minutos de donde se celebraba una victoria es muy complejo quedarse solo en lo futbolístico cuando la sangre el dolor el horror el espanto lo macabro de cada hecho de aquel entonces nos abraza es muy difícil separar una cosa de la otra y a mí me provoca permanentemente esas emociones qué buena selección y qué desgarro y tanto dolor este capítulo buscó interpretar el mundial desde su dimensión más humana dándole voz a aquellos que la dictadura quiso silenciar las claves para interpretar lo ocurrido no terminan en ellas pero son testimonios fundamentales para poder representar de una forma lo más completa posible lo ocurrido en aquellos meses es un desafío para la sociedad argentina continuar ejercitando la memoria colectiva seguir pensando el mundial 78 nos permite seguir construyendo verdad y justicia